Estás a punto de salir pero te vas a llevar esa chaqueta que sabes que no has llevado a la lavandería y cuando te la vas a poner huele a sudor y huele horrible. Y hoy en Jueves de Vanetips te traigo este tip. Necesitas agua tibia, un paño de microfibra, jabón líquido y bicarbonato de sodio. Agregamos el bicarbonato, el jabón, mezclamos y humedecemos nuestro paño hasta que quede húmedo. Luego tomamos nuestra chaqueta y frotamos nuestra toalla húmeda sobre la axila de la chaqueta. Dejamos secar y listo. Así queda nuestra chaqueta limpia. Sirve para cualquier tipo de chaqueta. Si te gustó, te lleve para más.